abogados Aldo Enrique Cader Camilot, Carlos Sergio Avilés Velázquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrendo, que puedan bajar para que el señor presidente de la Asamblea Legislativa pueda proceder a la toma de protesta en posesión del cargo como magistrados propietarios de la Honorable Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional en el periodo que inicia esta fecha y concluirá el 15 de noviembre del año 2027. Abogados Aldo Enrique Cader Camilot, Carlos Sergio Avilés Velázquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Marina de Jesús Marenco de Torrendo, protestáis bajo vuestra palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os imponga, por cuya infracción seréis responsables conforme a las leyes. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posesión del cargo de magistrados propietarios de la Honorable Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, en el periodo que inicia en esta fecha y concluye hasta el 15 de noviembre del año 2027. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.